Que se apaguen las luces, por favor, y que ingrese la reina. Mamá, a su mamá. ¡Robert! Yo quisiera ser cantante, como tú. Pero lamentable soy animador nada más. ¡Robert! ¡Ahí está! Bienvenida, Mari Fernández, a Purimaj. Esta es nuestra tierra. Bienvenida a la tierra de los chancas, maestra. Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, mi estimado, mi colega. En Potrillo. Gracias por esta oportunidad. Yo también me encuentro en esta tierra hermosa, Andahuayla, a Purimaj, ¿verdad? Muchísimas gracias, ¿cómo está mi público maravilloso? Las personas que nos están viendo por a través de redes sociales, ¿cómo están? Y compartan, amigos. Porque se viene algo bonito, Mari. Primera vez que nos conocemos. Y, mami, vamos a darle a nuestro público lo que ellos quieren, que es la música. Claro que sí. Esta noche vamos a cantar un dúo, juntamente con mi colega El Potrillo, ¿no? Indomable, por favor. Claro que sí. ¿Cómo suena ese requinto, maestro Bacha Espinosa? Horacio Radio, a la vida. ¡Así una ser requinto! ¡Tes que introducciones! Así como lloran mis ojos, por un amor. Vamos a cantar con ganas. Mi amigo Cotrillo, mi amigo Cotrillo, mi mamá. ¡Vamos, Marisita! ¡Vamos con ganas! Y arriba nuestros amigos de redes sociales. ¡Y arriba! ¡Eso! ¡Vamos con ganas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba no es celosito! He perdido tu amor, hoy que soy celoso, celoso, celoso ¿Para quién es celoso? Entre copa y copa, trato de olvidarte Pero es imposible, te sigo queriendo ¡Mentira! Entre copa y copa, trato de olvidarte ¡Arriba no es celosos! Pero es imposible, te sigo queriendo Pero es imposible, te sigo amando ¡A ver las mujeres! ¡Adiós, adiós, amorecita! ¡Adiós! ¡Ya no vengas a rogarme! ¡Adiós, adiós, amorecita! ¡Ya no vengas a rogarme! ¡Adiós, adiós, amorecita! ¡Adiós, adiós, amorecita! ¡Adiós, amorecita! ¡Adiós, amorecita! ¡Adiós, amorecita! ¡Adiós, amorecita! ¡Ya no hay verdad! ¡Esta vez me equivoqué! ¡Así estoy solterita mejor! ¡Arriba la chica, solteras! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, solteras! ¡Solteras, solteras, solteras! ¡Vuelve a tener de bocanas! ¡No, mamita! ¡Qué bonito! ¡Bienvenida a tu lima, mamá! ¡Gracias! ¡Cántame, cántame! ¡He perdido tu amor porque soy celoso, celoso, celoso! ¡Arriba los olecitos, así como tú! ¡He perdido tu amor porque soy celoso, celoso, celoso! ¡Para que eres celoso! ¡Este copa y copa al rato de olvidarte! ¡Sí! ¡Pero es imposible! ¡Te sigo queriendo! ¡Sí! ¡Este copa y copa al rato de olvidarte! ¡Sí! ¡Este copa y copa al rato de olvidarte! ¡No, mamita! Años, años amorecitos, ya no vengas en rogarme Tanto por tus celos, siento amor, nuestro amor No me agarro tanto como un revertir Tanto por tus celos, siento amor, nuestro amor No me agarro tanto como un revertir ¡Arriba los celosos! ¡Una más! ¡Arriba Curima, cuando bailas! ¡Ariacucho! ¡Arriba todas las siete provincias de mi querida Curima! ¡Claro que sí! ¡Y gracias Corporación Radio Alegría! ¡Nos vamos por más! Estamos enlazados en todas las radios Mis paisanos rauinos nos están escuchando ¡Vamos a ver los chinos, es el requinto con ganas! ¡Everza! ¡Ven, Eversito! ¡Dale, maestro! ¡Rompe la cuerda! ¡Tócate con las manos! ¡Así, así como toques suavecito! ¡Ajá! ¡Dale, maestro! ¡Ven, Eversito! ¡Ven, Eversito! ¡Ajá! ¡Ven, Aversito! He perdido tu amor, porque soy celoso, celoso, celoso Por celoso me perdiste He perdido tu amor Porque soy celoso, celoso y celoso Arriena celoso Entre copa y copa trato de olvidarte Pero es imposible, te sigo queriendo Por el amor Entre copa y copa te sigo queriendo Pero es imposible, te sigo amando Pero es imposible, te sigo queriendo ¡Escucha! ¡Adiós, adiós, amorecitos! ¡Ya me voy, ya me retiro! ¡Adiós, adiós, amorecitos! ¡Ya me voy, ya me retiro! ¿Por qué? ¡No te voy, ya me voy, ya me retiro! ¡Sacabi, ya me retiro! ¡No me voy, ya me retiro! ¡No me voy, ya me retiro! ¡No te voy, ya me retiro! Adiós amorcito, ya me voy, ya me retiro, con tus celos en permiso, terminaste con nuestro amor, adiós, adiós amorcito, ya me voy, ya me retiro, con tus celos en permiso, terminaste con nuestro amor. Ven Mari, mejor seamos amigos, dame la mano, amigos, solo por nuestros hijos, después de todo amigos, amigos por derecho, arriba las chicas sombreras, las sombreras, así que yo, vamos. ¿Dónde están los solteros? ¡Dame! ¿Dónde están los solteros? ¡Dame! 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 ¡Aguí a! ¡Y los chicos solteros, ¿ahí solteros o no? ¡Eso sí, puto! ¡Eso sí, puto! ¡Eso sí, puto! ¡Eso sí! ¡Ay, no voy a ver! ¡San, san, zapatianito! ¡San, san, zapatianito! ¡A ver, entonces ya no puedo, ya no van a los varones! ¡Cinturita, carrerita, carrerita, carrerita! ¡Cinturita, carrerita! ¡Los varones, ya no van a los varones! ¡Cinturita, carrerita, carrerita, carrerita! ¡Eso sí, puto! ¡Eso sí, puto! ¡Eso sí! Yo no puedo, yo no puedo darones Yo no puedo, yo no puedo darones Yo no puedo, yo no puedo Después no me llames, no me llames ¡Ya fue! ¡Ya fuiste! ¡Vamos! ¡Sin cura, sin cura, sin cura, sin cura! ¡Carrera, solera, solera! ¡Vamos, Jodrío! ¡Escucha lo que te voy a cantar! ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Escucha! ¡Estamos! ¡Carrera, solera, solera! ¡Con la garantía! ¡De la corporación se trae a los brazos! ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Muchísimas gracias! ¡Carrera, solera, solera! ¡Vamos! 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 ¡Alegría! ¡Re recommends! ¡Ay, maestro! ¡Qué bonito! Maricita, un orgullo tenerte, a Chacito.